... El Ayuntamiento de Moguer está remodelando el antiguo hogar de mayores... ...para que en un corto periodo de tiempo puedan trasladarse a este edificio... ...municipal las áreas de urbanismo, agricultura, medioambiente y Envisur. La concejala de urbanismo Rocío Domínguez ha supervisado las obras... ...que están ejecutando desde hace unas semanas operarios de Envisur... ...para acabar con la falta de espacio que sufren actualmente... ...las dependencias municipales. El proyecto que se está ejecutando en el antiguo hogar de mayores... ...tiene un presupuesto de más de 60.000 euros... ...y permitirá la total redistribución del espacio. En la planta alta se ubicarán las áreas de urbanismo, agricultura y medioambiente... ...mientras que en la planta baja se destinará a las oficinas de Envisur... ...y a una zona de archivo documental conjunta para todos estos departamentos. Las obras incluyen nueva tabiquería, revestimiento, solería... ...redes de distribución, aseos adaptados, ventanas y portajes... ...así como la eliminación de barreras arquitectónicas. En pocas semanas se producirá el traslado de Envisur... ...cuyas dependencias se encuentran actualmente saturadas... ...culminándose luego los trabajos de mejora en la planta alta... ...para que pueda concretarse el traslado de urbanismo, agricultura... ...y medioambiente desde su actual emplazamiento en el antiguo castillo. Con esta remodelación se logra acabar con la falta de espacio y operatividad... ...de algunas de las áreas de gestión más importantes del Ayuntamiento... ...así como de la empresa municipal de suelo y vivienda... ...liberándose de este modo nuevos espacios para otros servicios municipales... ...también saturados. ¡Gracias!